Bueno, Eduardo, necesito que oficie usted, porque claro, tenemos aquí al cuarto hombre. El cuarto hombre ya está mirándome con cara de pocos amigos. Y que es de lo mío. Y que es de lo suyo. Bueno, tengo que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El cuarto hombre está aquí porque antes de nada yo recibí un e-mail de don Eduardo Trasluce diciéndome, quiere hablar contigo el cuarto hombre. Entonces yo ya entendí el mensaje. Cuando Eduardo manda un mensaje diciendo, quiere hablar contigo el cuarto hombre, quiere decir, trata bien al cuarto hombre. O sea, ni se te ocurra decirle que no a lo que demanda el cuarto hombre. Te verás conmigo y con todo el peso de la ley si te resistes hasta el adquirimiento amistoso. Pero lo hubiéramos podido decir perfectamente, Garcio, yo, ¿eh? Igual. Bueno, pero de todas maneras lo dijo don Eduardo. Lo dijimos, pero porque hablaría el cuarto hombre con el fiscal. Lo cual tiene un componente, dejando que me viera con el fiscal. No lo hizo por un altruismo puro, 100%. Lo hizo porque una parte del cuarto hombre también redunda en su propio ilustroso beneficio, porque él es el prologuista del cuarto hombre. Sí, señor, el texto. Y por tanto, claro, pues, en fin. Por tanto, como usted es el prologuista en su versión editorial, va a ser usted, si no le importa, el prologuista en versión radiofónica. Con mucho placer. Pues venga, proceda, señor fiscal. En una carta de 23 de agosto de 1939, a Blanche Knopf, una de sus editoras, Raymond Chandler, escribía. Las cosas por las que vivimos son los resplandores lejanos de alas de insecto en un crepúsculo nublado. Y en otra carta, a Dale Warren, el 13 de noviembre de 1950, el susodicho Raymond Chandler escribía. No es cuestión de escribir bonito o límpido. Es una clase de magia discreta, controlada y exquisita. La clase de cosa que producen los cuartetos de cuerda. El señor Chandler, que era un tipo exquisito incluso, escribiendo las cartas, me sirvieron para introducir y para finalizar el prólogo que me pidió que le escribiera a Víctor Arribas para el Cine Negro 2, que le han editado los amigos de Notorios. José Luis hizo un prólogo maravilloso en el Cine Negro. Y a continuación... ¿Qué pasa? ¿Lo hizo Germán Areta? Bueno, está firmado aquí en esto. Lo hizo Germán Areta. Bien. Seguido por una introducción... Me te lo sé que coincido con todo lo que decía. Seguido por una introducción estupenda de Víctor, que me dejó fascinado porque había recorrido los lugares del crimen. En todos los lugares del crimen, de las películas y de la novela negro. A mí, como es bien conocido, las novelas negras, antes que el cine, y lo digo claramente, antes que el cine, son... que el propio cine negro es uno de los sectores de mi dependencia literaria y dependencia cinematográfica. Y yo lo que tengo que decir es que todas las películas que estaban en el cine negro, pero prorrogado por Germán Areta, están ahí. Y que yo creo que todos le dijimos a Víctor, ¿por qué no has introducido esta, la otra o la de más allá? Y en el cine negro todavía seguro que nos quedan algunas más para decirle... Bueno, verás, está ya casi completo, Víctor, pero te falta esta, la otra o lo de más allá. Bueno, Víctor hace una cosa estupenda y es que selecciona las películas, que ya es una tarea difícil. A continuación, las inicia con una cita, a veces de diálogos, a veces de otras circunstancias. Estudia, en muchos casos, todo lo que hay alrededor de la película. A veces un director, un cameraman, un escritor, etcétera. Es decir, que lo rodea de lo que llaman a los cursis el entorno. Es decir, las películas son todas de entorno, aunque haya siempre un autor ahí presente. Y encima, los camaradas de Notorious, pues se lo han editado maravillosamente, con unas fotos magníficas. En las portadas y contrapartadas interiores, no sé cómo se llama esto, vienen los programas de mano de la mayor parte. Y además, creo que Víctor reúne dos cualidades estupendas. Primero, está muy bien informado de las películas y uno disfruta contando las cosas que hay alrededor de la producción, del rodaje, de determinadas circunstancias. Y luego, describe muy bien las películas, con lo cual, si no las has visto, te entras unas ganas enormes de verlas. Y si las has visto, de volverlas a ver otra vez. Y no se priva de un juicio crítico. Por lo general, no voy a decir benévolo, sino atinente a que son las películas que le han gustado, aunque algunas le pongan reparos. Es verdad que en un momento determinado, cuando él estaba escribiendo el libro, me dijo, ¿incluyo tener o no tener? Y yo le dije, a mí no me parece que sea película negra. Pero rápidamente el señor Garci, probablemente porque se lo dijo Germán Aretha, le dijo, es película negra. Y como uno de los editores... Tener o no tener no es una película negra, lo diga Aretha o lo diga quien quiera. Bueno, en todo caso, si el cine negro es ya una enciclopedia de referencia, esta es la enciclopedia de referencia 2, porque reúne todas esas cualidades. Y para mí ha sido un honor y un verdadero placer prologarle el libro de Víctor Arribas. Yo no tengo un detective al que recurrir. Me he tenido que limitar a citar al maestro de todos, que es Raymond Charler. A toda la policía judicial, a sus órdenes. Y ya está el toro en suerte. Don Víctor Arribas, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ahora ya puedes hablar. No mucho, no mucho, porque... A partir de ahora seré el cuarto hombre. Ahora eres ya uno más. No sé si el de Verjueven o el de Cilcar. ¿Sabes qué? Pregunto, que ya me he leído medio libro tuyo, que es tan fenomenal. Es tan bueno como el otro, y el otro era buenísimo. Además, el otro es que ahora recién salido del horno en su seguridad. ¿Vosotros creéis que Casablanca es cine negro? Sí, tiene algo de cine negro. Pues es igual la otra, porque Casablanca echa por hoax. Es lo mismo que Casablanca la otra. Pues yo debo decir, don José Luis, que la balanza se decantó por usted, porque le consulté a Eduardo y teníamos una duda existencial. Lo es, no lo es, es Hemingway, pero también es Faulkner, pero también es Howard Hawks. Howard Hawks, sus dos películas negras son El sueño eterno y Scarface, son las dos más conocidas y las dos más influyentes. Pero estaba como más Código Penal. El Código Penal, exactamente. El Código Penal. Y que, por cierto, abre el libro. El Código Penal. El Código Penal, sí. Pero había un película del año 31. Lo llamó Código de Lampa, me parece. No, no, el Código de Lampa es la de... Es una de Siegel. La de Don Siegel. Ah, de Siegel. Que es una versión de Hemingway de lo de... Está la de Hawks, del recién inaugurado Cine Sonoro, se llama el Código Penal. El Código Penal, Criminal Code, se llamaba en el título. Criminal Code, sí, verdad. Que es una película estupenda, ya con unos códigos que ya empieza Fox a demostrar lo que eran. El Código de Lampa era la versión de The Killers, que hizo este para televisión, que le quedó muy bien y la pasaron a los cines. Pero a lo que iba, gracias al criterio de José Luis, se decidió incluir el tener y no tener. Y es una de las páginas mejores que has escrito en la de... No, yo, cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay momentos como... Tú sabes lo que es silbar, eso es un diálogo de cine negro, cuando le dices, ves alguna ligadura, todo lo del barco, todo el tiroteo aquel, las caras, esa especie de amanecer congelado que tiene. Yo creo que participa, y luego está la lucha también, la resistencia. Pero bueno, eso es opinable. Hombre, es que hay tantas... ¿Qué puede ser cine negro? Pero no, yo, la verdad, en todos los manuales que he consultado, que han sido, yo creo, todos los que existen, en todos los idiomas, pues no la incluyen. Tu información es exhaustiva. A partir de ti basta. Seguro, bueno, pues mira, marcaremos tendencia con eso. No, pero es un verdadero placer leer el libro, por los textos, y además hay algo que la decisión de José Luis marcó. Y es el, en el primer libro escribí el prólogo en Sunset Boulevard, el verano que fui a visitar los lugares donde se hicieron las películas más importantes del cine negro, y para este segundo todo me quedaba corto. Dijo, sí, el primero lo he escrito en Sunset Boulevard, a ver dónde escribo el prólogo este. Y dándole vueltas al investigar sobre tener y no tener, descubrí que Hemingway empezó a escribir la primera novela de las tres o cuatro que forman parte del argumento de la película en el Hotel Villarriz de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, y para allá que me fui, hablé con los señores del Hotel Villarriz, y me dejaron escribir ahí el prólogo entero, y lo he fechado de alguna forma, como un periodista pone la fecha y el lugar donde lo ha escrito. Mucho más cómodo que a Sunset Boulevard. Así que esa decisión parte de la inclusión de tener o no tener. Porque The Killers lo escribió en el Palace. Ajá. Le gustaban los hoteles madrileños, son los que había, claro, entonces... The Killers es lo primero que él publica. The Killers yo tengo... Lo que tú tienes en Scribner. Yo te regalé la primera edición en Scribner's Magazine. Scribner's Magazine. Yo creo que es el primer cuento que... ¿La primera edición se editó como cuento individual? Como cuento individual en la revista Scribner's, 1926. Scribner's. Cuatro páginas. Por eso digo, y se... No, más, son siete. O siete. Y además con ilustraciones, ¿verdad? Muy bonito. Se los regalé a José. Una maravilla. Sí. El ejemplar de la revista Scribner's. Lo escribió un día que él iba a los toros. De mayo, igual era tu cumpleaños. Eso habría que saberlo, el 14 de mayo. Madrid dice que mayo es la capital del mundo. Hizo tanto frío que empezó a negar, cosa que ha pasado algunas veces. Hasta el 40 de mayo. Y entonces él se suspendió la correda por el frío y la nevada, que ya es raro, porque se me entraba a hacer eso. Y entonces se refugió en el palace y se lo escribió en una libreta, el de Quiles. Y la primera aparición es el libro que tú, la revista que tú me regalaste, donde publican el relato de Géminco, que estamos hablando del año... 26, me parece. Muy bonito, ilustrado, muy bonito. Tiene dos o tres ilustraciones nada más, pero son preciosas. Y yo siempre he creído, y lo he hablado mucho con Víctor, yo creo que ahí empieza lo negro. La literatura negra, el cine negro... Black Mask, que es un poquito posterior, pero ahí también, sin duda. En lo del sueco, aquel que es maravilloso, que dice, joder, que habrá hecho el sueco, que vienen a matarle y no sale corriendo. Sí, la película también. Algo malo hizo el sueco. Corajidos, Marca, que es la primera versión de la adaptación de esa novela o de ese cuentecito. O sea, estaba en tu tomo primero. Sí, claro, esa es de las 60 más importantes. ¿Cuál es la película? ¿Hamed no es anterior? ¿Hamed no? Eso no lo escribí. No, yo creo que Cosecha Roja, de Hamed, es del 28 o del 30, quizás. Es después todo de Hemingway. Sí. Y la revista Black Mask, donde nace la novela posterior, ¿verdad? ¿Cuál es la película que más te ha sorprendido y cuál es la que te ha costado más escribir sobre ella? ¿Cuál es la que más te ha sorprendido? O sea, a la hora de revisarlas o de... La llave de cristal... ¿Hay alguna sorpresa? La llave de cristal es la que menos me ha gustado al volver a ver todas. La llave de cristal, las Hamet. Ya la conocía. Pero, y he leído también la novela de Hamet y me ha parecido una película muy floja. Pero la película está en el libro, porque, a ver, el libro trata de recoger las... Las 60 películas más influyentes del género. Aunque a mí me gusten un poco menos, ¿no? Y la mayor sorpresa, pues, ya la conocía, pero se me había olvidado, porque era de la época del ciclo de televisión española del cine negro americano, Callejón sin salida, que de hecho es el dibujo que hemos elegido para la portada. Porque es que Callejón sin salida es un compendio exacto de lo que es el género negro en el cine. Lo tiene todo condensado. Te voy a hacer una pregunta, la pregunta de un millón, Víctor. Porque esto ha dado lugar a muchas discusiones en esta mesa, en este tutorial, a lo largo de... Que escucho cada semana, hay que decirlo. Describe con precisión y con brevedad, ¿qué coño es una femme fatal? Fem, femme, 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 femme. Estudiante de inglés. Es que no le dejaré ir a tu colegio, acuérdate. Pues es, yo te lo podría decir metafóricamente en dos palabras. Es una mantis religiosa. Y como tal, pues, te embauca, te conquista, con intereses espúreos siempre. Y en todos los casos trata de ambición a algo. Y en todos los casos miente, engaña y es arpía, ¿no? Pues es un poco la definición. Te devora como la mantis religiosa. Claro, y además muere. Y además muere al devorarte. Muere al devorarte. Pero no le importa, no le importa. No, no, siempre. No, en todas las películas muere. ¿Estás de acuerdo con esa descripción o no, García? Sí, pero eso vale para muchas mujeres que no son fatales también, ¿no? Y no están en las películas. Eso hay que presuponer que alguna mujer no es fatal, lo cual está muy bien. Sí, sí. No, tiene un atractivo. Tiene un atractivo impresionante. Pero claro, es muy complicado. Gloria Graham, por ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, cada vez más, como dicen los americanos, Gilda. Gilda. ¿Hasta qué punto es una mujer fatal? Es una buena chica, Gilda. El problema lo tienen los dos tipos que están con ella, ¿no? Que probablemente son amantes y ella viene a perturbarles. Pero es una buena chica, Gilda. Y claro, lo que pasa es que canta en un cabaret la vida nocturna, que si se quita el guante, el estrictir. Pero es una chica que al final lo que quiere es irse con él y vivir en Nueva York, una vida normal. Una mujer fatal también, hay un elemento de locura, la de déjasela al cielo, ¿cómo se llama en España? Que el cielo la jude. Joder, esa es una loca importante y es una mujer fatal terrible. O sea, tiene tantos celos del marido que es que mata al hermano al que se le ponga por delante. Entonces hay un componente neurótico también en las mujeres fatales, ¿no? Pero bueno, evidentemente tienen atractivo una mujer fatal. ¿Cuál sería una mujer fatal? Te ha citado una, Gloria Garaján. Casi siempre es mujer fatal, Gloria Garaján. ¿Os acordáis de aquella película con su marido, Broderick Croft, su amante, Glenn Ford? Deseos humanos. Deseos humanos, que está basado en el abdomen de Zola. Eso es. Maravillosa película y ahí sí que realmente esta mujer es implacable, ¿no? Sí, un poco diferente al papel que hacen los sobornados, que empieza siendo mujer fatal, pero es más acompañante de un gángster, ¿no? Que son una víctima, sin duda. Víctima siempre. Cuando le echan ácido, ¿verdad? Y así incluir, y a mí me parece muy bien, porque siempre he pensado que es una película negra, no solamente por su factura formal, sino por lo que cuenta, y mucho freudianismo dentro, Pursuet, el western de Raúl Gómez. Sí, nos preguntamos qué western se podía incluir entre las películas más importantes del cine negro, porque ahí no hay fronteras, ahí se confunde lo negro con el western, ¿no? Y yo creo que es la película más representativa del western noir, ¿no? Había otras, como Incidente en Oxbow, como Juntos hasta la muerte, la segunda versión que hizo Raúl Wolfe de El Último Refugio. Con lo largo territorio, pero yo creo que era la más... Y también es negra Johnny Guitar. Johnny Guitar es muy negra. Y Cielo Amarillo, la de Wellman, también. Pasa que a mí Cielo Amarillo últimamente se me ha caído un poco. Incluso, si me apuráis, El Hombre del Oeste. Sí, también. Pero el flashback, que toda la película es en flashback prácticamente, ¿no? La huella del pasado, la fatalidad del destino, todo eso estaba mejor recogido. Es una película muy compleja, ¿eh? Para los que dicen que Raúl Wolfe es un director de sujeto, verbo y complemento. Es una película de arte y ensayo, casi. Sí, sí. ¿Y si Victoria habrá tomo tercero? Sí, lo habrá. Ya me están increpando para que lo empiecen. ¿Has tardado cinco años en sacar el segundo? En este he tardado tres años y medio. Bueno, pues se publicó en el 10, pero probablemente no empezaste a trabajar hasta el 12. Claro, yo empecé en el año 12 a escribirlo, pero bueno, por muchas vicisitudes lo han ido retrasando, ¿no? Queremos hacer la tercera parte dedicada solo a las películas de serie B del cine negro. Ah, muy interesante. Las 60 películas más importantes del vino ar, ¿no? Hay un tipo, ¿cómo se llamaba Palacio? Mario... No, Mario hizo una reseña que los abrazaba a ambos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Mario Delgado. Mario Delgado. Hizo también el prólogo Eduardo. Sí. Y ahora tenía que haber presentado el libro. Tiene un libro de películas... Tú lo conoces, seguro. Lo tienes. Salió al mismo tiempo que el tuyo. No, que digo, que toca películas no tan nativas, algunas raras. Sí, sí, sí. Que están bien. Mario Delgado, que vive en Menorca. El propósito de Mario era escribir sobre películas poco conocidas del libro. Incluso casi inencontrables algunos. Inencontrables.